Bienvenidos a la información deportiva y tenemos una gran noticia para los deportistas desde hoy. Ya podrán disfrutar nuevamente de los escenarios del INDERG, gracias a la noticia del área metropolitana, que hablaba de un concepto favorable de la calidad del aire en Medellín en las últimas 24 horas. Pero por la jornada electoral no habrá ciclovías el domingo 11 de marzo. También el domingo por las votaciones se suspenderá el servicio de piscinas barriales y del complejo acuático de la unidad deportiva Atanasio Girardot. El área metropolitana Autoridad Ambiental del Valle de Aburrá levantó este viernes 9 de marzo el estado de alerta de calidad del aire debido a que las estaciones de la red de monitoreo del CIATA presentan índice moderado y bueno en el promedio de las últimas 24 horas. Este concepto favorable permite que la comunidad pueda reiniciar la actividad deportiva al aire libre sin perjuicio para su salud. Por eso desde hoy el INDERG comienza a restablecer sus servicios en los programas de deporte, recreación y actividad física y además a reabrir los escenarios deportivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!